Bueno, chavales, pues un poquito de Daimus Que no nos hemos comprado el bundle de Daimus, por cierto No lo deberíamos de comprar No, o sea Está chulo, eh El bundle de Daimus No hay nadie aquí, no hay nadie Es algo muy leve Nooo, tío A ver En verdad lo ha hecho bien, eh Ey, bon, aquí es Nice, buena, 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 buena La Libby dice Dice el pavo este que la Libby es un poco aburrida La verdad Será un poquito tryhard Yo me la he encontrado ahí, de cara Y la hemos salido Wow, wow, wow Vale, bueno, pues ¿Dónde podríamos ir? Vamos por atrás con el tío este ¿O qué? A ver, espera, espera, espera Nooo Bueno, se mete de una, eh Y se la pela tú Fue contigo Vale, espera, espera Nooo ¿Cómo me matas, tío? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chavos Lo que hemos fallado, tío No me lo puedo creer, tío Este tío que juega con la mira esa De verdad Me ha vuelto a matar Creo el mismo tío Que me ha matado antes Que juega con la mira esa Random, tío Ay, que se ha quedado sin balas No me lo puedo Tío, o sea ¿Quién juega con la mira reflexesa, tío? O sea, no lo entiendo, tío No, al montaño, digo Al Rook ahí No podíamos hacer mucho No sé si me ha entendido Si me ha escuchado Está holdeando armas Que hay un tío ahí dentro, ¿no? No me ha escuchado Me tiene muteado Me tiene muteado O sea 100% me tiene muteado Es que mira esto, chavos ¿Por qué juegan con esta mira, tío? Pero, ¿por qué juegan con esa mira todos? No lo entiendo Si esa mira es literalmente Como cagar y No sé, ¿sabes? Tío, un Vigel con la voz SG Vamos a llevar cuidado, por favor Es el típico que me mata a mí, tío Tío, es que mirar la mira esta, tío Aparte de que es fea, tío Es que Dios Si es que te quita toda la pantalla la mira, tío Es más grande que No sé, ¿sabes? Y súper imprecisa En el sentido No sé, tío Vamos, a quien le gusta esta mira Tiene un serio problema, ¿eh? Os lo digo ya A ver si me piquea alguien No van a piquear Son muy Pushes, tío Literal, ¿eh? Son De esperar Ángulo Y no piquear absolutamente nada Vamos a tener un tío Lo más seguro En las escaleras Y otro aquí Eso es el lesión Vale Pique amigo Que te la llevas puesta Con la mira esta de mierda Bueno Tío, que pesa es el lesión, ¿eh? No sé dónde está el último Abajo, creo, ¿no? Pues máster Máster, máster El Cedax está en línea Y funcionando Lo escanea Máster Nice Buena Que pesa es el lesión Por favor Lo peor es que No sé, tío O sea Solo me lo encuentro yo Y me pego yo con Con él, ¿sabes? Madre mía, tío La gente que hubiese esa mirada Definitivamente tiene un problema Pienso yo Pero vamos a jugar con ella De hecho, me voy a poner a lesión Y me voy a poner con esa mirada, tío Es que es malísimo A Dios mío Ay, no tengo nada de impacto Es verdad Que tengo la cámara esta ¿Por qué? No lo sé, chavales Hostia, se han tilteado Pero Jackson, amigo No te tiltes Por Dios Pero Jackson Report my teammate Ahora voy, amigo Ahora voy Tengo gente abajo La peor trampa Que he puesto en mi vida Hola Va, soy Jesucristo Con esta mirada, chavales Es increíble Dios mío, tío Oye, pues Qué buena interrogación De este tío La verdad Toma Joder, tú Vaya partida, tío Reported Pobrecito, tío Ah, bueno Que lo ha puesto el de mi equipo Dios mío Bueno, pues vamos a seguirnos Por nuestra línea De hecho Vamos a ponernos Ahora La de Warden Que me apetece La MPX Pero con la mira esta No, el cae es en rojas Así que me cubre Vale Tengo un tío aquí Red Red stairs Y está vendiéndome Completamente De la ventana De ciervo Y me la suena Chavales Entra, amigo Que te espero Lo peor es que no van a entrar Se está dedicando A abrir todas las ventanas Es increíble Esta es la ventana De baños Ahora mismo Chavales No me lo puedo creer Esto, eh Que también de mierda No me lo puedo creer Chavales Por favor Dios mío Madre de Dios Todo mal, eh El C4 Lo pongo mal El timing Todo mal Aquí Me gana la posición Joder Tío O sea Que mala suerte Hemos tenido Por Dios Cerraba esas dos puertas De ahí Tío El dock Está siempre AFK Tío Se cree ¿Sabes lo que molaría Que hiciese Que hiciese A Zami O sea A Zami A Aruni Bueno, este personaje Solis Coño Voy a hacer todos los personajes Menos Menos el que es Espera un momento No, no, no No, no Están todos Están todos No me lo puedo creer, tío Madre de Dios Mira, mira el Fetlir Si el Fetlir parece, tío Ay, Dios mío Madre de Dios, chavales Esta partida es como cagarle en el pecho a alguien Esta partida es como cagarle en el pecho a alguien Yo voy a tener ahí una MP5, tío Con Miracor Tío, cuando he escuchado Que corría Pero que corría como un, yo que sé, como una gacela A por mí, yo digo, este hombre Pero escúchame, ¿por dónde me va? ¿Por la rotación o por la esta? Entra, entra, que no te voy ni a apuntar Pero tío Cuando le he ido a asomar, porque le he dicho Vale, o sea, he pensado Tengo un 50-50 Si me está mirando la puerta, bueno, si está cerca lo mato Y si me está mirando la rotación lo mato igual Cuando asomo por la puerta me encuentro cuatro cabezas aparte de esa, tú La madre que me parió mirándome Joder, macho, de verdad Dios mío ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como jugar con mi tío Alfonso, ¿sabes? Tío, mira dónde está el tío No, pero no Habrá otro, chavales, ¿dónde está el vídeo? ¿Dónde está el vídeo? Ah, un chavales Bro O sea, ¿qué cojones es esto, por Dios? Ha plantado, de puta madre Ah, mira, tenemos castle aquí Te jodes, amigo A morir, chaval Hostia Bueno La partida más random de mi vida Pero bueno Increíble Todos Aラong de mi vida Estrella Leπό A